A ver, el Ejecutivo saca 12 proyectos que se han visto pendientes, por así decirlo. Cuatro de ellos han salido a un referéndum. Y obviamente, para mí, este Congreso ha salido de solución por el Ejecutivo y lo que ha querido plantear en su periodo. Yo sí tengo muy en cuenta que con el periodo de su corto debemos sacar proyectos que beneficien a la población y que salgan adelante. Va a ser mi prioridad, obviamente. Y he planteado o he elaborado con mi equipo de trabajo y mis asesores ya unas propuestas. No sé si tienen que escucharlas. Primero, plantear dos periodos legislativos para utilizar el trabajo y la actividad parlamentaria. Eliminar, obviamente, la igualdad parlamentaria que solo beneficia al Congreso. Y que, de verdad, es un jalón de pelo para toda la gente que ha confiado en ellos. Y que solamente ha servido para evadir la justicia. Recordemos que la comisión permanente todavía hay 27 congresistas que la tienen. Y que, felizmente, en ese periodo los vamos a sacar. Debemos realizar los proyectos de ley. Debemos, por ejemplo, utilizar los decretos de ofensia que hoy han salido cuando el Congreso ya está disuelto. Fiscalizar todas las entidades públicas aquí, el gobierno regional y todas las sesiones de la libertad. Eso es un trabajo que yo voy a hacer con mucho gusto. Estaré pendiente de todas sus cuestiones aquí en la región de la libertad, en que cierra el puente, en que está seguido en el centro de poblados. Que, obviamente, quiero cruzar por ellos, por los servicios básicos de agua y potable. Por ejemplo, estaré presente en todas mis semanas de representación aquí en Trujillo. Eso es, para mí, fundamental. Yo no voy a tener personal contratado para que asistan mientras yo vacaciono en Tailandia, en Cancún. Eso no va a pasar conmigo. Y por lo que quiero empatizar, que a mi propuesta bandera, como ya les dije, es eliminar la ley de promoción agraria. Y lo vuelvo a repetir, a mí no me importa que las grandes industrias, las empresas grandes, que tienen mucho poder económico, vengan a decirles que no, que es una oportunidad. Oportunidad para ellos. Oportunidad para sus bolsillos. Pero no para mi gente que trabaja y que son explotados en sus empresas. Por eso es que voy a luchar. Al poder. Ahora, lo que yo quería decirles, si quiero que enfaticen también a ver a mis compañeros de prensa, quiero que le pregunten a esas empresas si no han subvencionado ni han metido en su poder económico ni ninguna candidatura de esos congresistas que hemos tenido para que salgan esas leyes. Estas leyes que para mí, de verdad, me dan asco. Gracias, señor. Bueno, les voy a hablar un poco sobre mi propuesta de eliminar la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria entra al Congreso con una figura ilegal para proteger a los congresistas de denuncias a los justificados que comprometan a su posición política o a su postura política en el Parlamento. Pero, ¿de qué se ha utilizado? La inmunidad parlamentaria les ha servido al Congreso disuelto para evadir la justicia. Ahora, si esa es mi propuesta por el lado de corrupción ilegal, pero ahora si nosotros hablamos de que estamos cansados ya de los políticos tradicionales, de los políticos que son delincuentes, de políticos como Mamá, como Batra, como el mismo Fiscal Supremo, Fiscal de la Nación, Chávarra, y nosotros estamos cansados de ellos, pero también estamos cansados de la delincuencia, estamos cansados de que ellos hagan leyes solamente para protegerse en sí mismos. Estamos cansados de ellos y de ellos. Entonces, ¿para eso qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? La política es necesaria en el país. La política es necesaria porque lamentablemente, sí, se ha visto manchada por estos políticos corruptos, pero para esto estamos los jóvenes, para demostrarles que nosotros venimos con buenas propuestas, con buena convicción política y con valores sobre todo. La verdad es que yo he sido criada por mis padres que me han dado buenos valores, y me han enseñado desde pequeña lo que es la labor social, porque si tú no haces labor social en tu comunidad, entonces, ¿para qué te vas a meter a una gestión pública? Te vas a tener un cargo público, señores. Yo no necesito un cargo público para hacer labor social en mi comunidad. Lo he hecho toda la vida porque mi mamá, gracias a Dios, me ha enseñado a ser así. Entonces, ¿a qué vamos? Señores, yo les traigo mi hoja de vida limpia, porque esa soy yo, limpia, con las manos limpias. Vengo sin antecedentes, sin antecedentes policiales ni judiciales. Esas son yo, señores. ¿No fue permitido, María? Sí, claro. Están aquí para que ustedes no me les gustó respetir. No hay ningún problema. Entonces, señores, esta soy yo. Yo vengo presentada con una propuesta limpia y yo no tengo ningún antecedente, ninguna denuncia. Entonces, toda la vida he vivido de los valores que mis padres me han inculcado, pero no desde chica, he trabajado en infinidad de cosas, en lo que he podido, porque esa soy yo. De repente, sí, pueden decir, no, que a mí se mete en esto, quiere hacer esto, quiere ser discursivo. Esa soy yo. Ahora quiero ser política, quiero ir a la política de mi país y quiero sacar cara por los jóvenes y mujeres. Porque las mujeres jóvenes no tenemos derecho por quedarnos calladas, sino por luchar por ellos. Gracias. Para responderle a la pregunta, mira, no lo había mencionado, pero yo soy activista de colectivos de lucha contra la corrupción juveniles. Entonces, apoyo al grupo feminista, ni uno menos, y por supuesto, que también soy parte del grupo por la acción climática, que se llama Friday School of Filter, de Greta Tango. Obviamente, también es para mí fundamental apoyar a ese colectivo que se interesa por lo que le está pasando ahora a nuestro medio ambiente. Si tú me hablas de las empresas del grupo de lucha, respondan ustedes, ¿en qué están metidos? Porque yo, siendo una empresaria exitosa, no guardaría cuatro o dos millones debajo de mi colchón para dar celos a una campaña política, ¿no? Así que ustedes dirán, ¿por qué? Ustedes saben por qué. La mayoría del Congreso ha sido fuerza popular. Ellos han demostrado por qué todas sus leyes benefician a esas empresas. Ahora, obviamente yo no tengo ningún compromiso, y eso es lo que, por lo tanto, no tengo ningún compromiso. Ninguna empresa está promesionando o subesionando a mi campaña. Eso lo hago con mi trabajo, con mis ahorros y con el apoyo de mi tarea. Gracias. Sí, oye, tengo un diplomado en especialización pública, no me he desempeñado todavía por un cargo público, pero estoy preparado, tengo estudios de Derecho y Ciencias Políticas, pero estoy preparado para subir el reino. No tengo experiencia, felizmente, no pertenezco a la politiquería y a la política manchada de ahora. No, si una cosa de la politiquería es otra cosa, es la experiencia que se ha subido. Así es, por eso. ¿Cómo se analiza sin conocimiento? Si ahora hablamos de política, hablamos de político corrupto, lamentablemente. No pertenezco a ese sector, no me he desempeñado todavía en ninguna gestión pública, en ningún cargo público. Yo soy nueva, mi bebecita para el Parlamento. Voy a fiscalizar con todos los conocimientos que tengo. Tengo conocimientos en el ámbito legal y tengo la especialización pública. Con mis conocimientos y preparación. En actividad política ya dos años y medio. Yo, como lo dije, es un tiempo muy corto, pero quiero analizar propuestas que sean inviables, irreales, que no engañen al elector, que no sean futbolistas. Por ejemplo, la ley de promoción del área es una ley que ya no se puede dar. Estoy convencida de que eso ya no se va a dar si es totalmente el todo. ¿Cree que nadie sabe el todo? Solamente sabemos, sabemos, porque es una noticia de muy dolor a nivel nacional, de que este Parlamento solamente, con sus leyes, solamente ha beneficiado a las empresas que nos apoyaban y promosacaban sus candidaturas. Esa es la verdad. Hacían sus campañas, les entregaban dinero para subvencionar sus campañas y ahí está el desastre que han hecho. Exactamente, rotundamente. Yo voy a, si fuera por mí, eliminaría esa ley, esa, expandir la ley de promoción del área. Por supuesto, también, para que no haya tanta evasión en la justicia, limitar la impunidad parlamentaria. Temagóbica, hay que tener mucho cuidado, pero hablo con propiedad porque tengo conocimiento. Obviamente todos sabemos que la impunidad parlamentaria es irreversible, pero sí se puede aplicar cuando se proteja, siempre y cuando en ámbitos que conciernen al proceso parlamentario. No, si yo soy ladrón, si yo violo, si yo voy y toco debidamente a una señorita, por supuesto la impunidad parlamentaria no me va a defender, no me va a escudar. Ese es un tema un poco delicado, pero no, 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 no podría decirte a nosotros que estamos en un momento de que no hubiera sido plantas. No, no podría decirte eso, mis ganas, de verdad, y obviamente dependiendo de cosas, no podemos matar a alguien porque hizo daño, pero sí, mucha indignación, mucha indignación por lo que se está viviendo en el país con ese tema. Bueno, ustedes están viendo mi carácter en este momento, yo no soy alguien que me dejo guiar por alguien que me dice cosas al oído. Yo soy yo, vengo porque las mujeres no tenemos derecho como ya lo dije, no tenemos derechos por quedarnos calladas, sino por luchar por ellos. Aquí estoy. Lamentablemente no se ha dado, pero esa, esa, la lista que nosotros tenemos ha sido, este, inscrita por el número uno, que es nuestro coordinador regional, Mesías Ramos, a quien yo respeto mucho y él ha creído conveniente que, que vayan, según él ha pensado, ha sido, él ha sido el que ha inscrito la lista. En todo caso tendría que preguntarle a él por qué no se respetó la lista.